¿Qué onda amigos? Mi nombre es Cristina y bienvenidos a Un Día Conmigo. Empecemos este video de la manera correcta, desde que me levanté. Buenos días amigos, ya es hora de levantarnos. Literal me voy levantando, pero como el día de hoy de mi rutina de ejercicio vamos a ir a nadar un poquito, especialmente porque hace no mucho me lastimé la espalda y estoy en rehabilitación y nadar me ayuda muchísimo. Entonces vamos a ponernos el traje de baño. Y llevamos mi mamá y yo en camino al club deportivo para nadar un kilómetro y medio. Obviamente ella va manejando, si no, no les podría hacer este hermoso lip-sync. Como cualquier otra salida tenemos que respetar las reglas de distanciamiento social, seguir los lineamientos de sanidad, tomar la temperatura. Aquí hasta te asignan una pulsera de cierto color para verificar que estés en el área donde reservaste. Yo obviamente reservé la alberca, así que voy para allá. ¡Y llegamos! Nadaremos en la alberca techada porque aún no hace tanto calor. Y aquí estoy calentando y estirando un poco para no lastimarme. De por sí vengo por terapia, no quiero salir aún más chueca. Ahora me tengo que poner esta hermosa gorra y mis preciosos gogles. ¡Y listo! ¡Al agua, patos! ¡Listo! ¡Uf! Sí me cansé. Ya vengo llegando a mi casa, estoy muerta y muero de hambre. Pero me voy a dar un baño rápido antes de ir a desayunar. Ahora sí, vamos a desayunar. Ya llegamos a la cocina donde me voy a hacer un delicioso y un poco muy saludable. Un licuado verde. No, la verdad sí está rico. Y pasamos de esto a esto. Sí está muy rico, la verdad. Y me gusta ponerle una cucharada de crema de avellana con chocolate para que quede aún más delicioso. Ya me acabé mi desayuno, pero ahora tengo que correr porque ya voy tarde a mi terapia. Ahora me toca a mí manejar, entonces no les puedo grabar. Bueno, supongo que mientras estoy en alto sí les puedo bloguear, ¿no? Y ya llegué y estoy deshacenada aquí afuera de mi terapia. Solo falta cubrebocas puesto y ya podemos ir. Aquí también hay que respetar las medidas de sanidad, temperatura y gel antibacterial. Y aquí estoy casual con mis amigos los peces. Les explico por si se preguntaban que mi terapia es por mi escoliosis que ya tengo desde que estaba chiquita, pero hace unos meses me empezó a doler mucho la espalda. Y ya me pidieron que pasara y vean, estos son los aparatos que usarán en mí. Ese es el láser. Estos son toques. Así es. Y él los controla. Y esto es una compresa caliente. Esto no es eso, ¿qué? Gracias. Ya regresaron a casa de la terapia y aunque no lo crean, ya es hora de comer. Así que vamos a comer. En el menú de hoy, salmón servido con arroz de coliflor y espinacas. Súper saludable y súper delicioso. Uf, se nota que ni tenía hambre. Ok amigos, ya terminé de comer y ahora continuaré mi día por arreglarme un poco de la carita y el pelo. Y obviamente también me va a cambiar al rato, pero me gusta arreglarme estando cómoda. Me tengo que arreglar porque mi agencia de model, la Agencia de México, me pidió que les mandara unos videitos de mí modelando. Entonces tengo que estar guapics. Y de pasada voy a aprovechar que ya estoy maquillada para grabarles a ustedes un video. Técnicamente va a ser mi inception de video, porque el video que voy a grabar ahorita va a ser el video que ustedes ya vieron la semana pasada sobre cómo son los castings de modelaje. Entonces, vamos a arreglarnos. Ok, mi piel ya está lista. Ahora voy a empezar con mi típico maquillaje para castings. Si no han visto ese video, vayan a verlo. Maquillaje listo. Ahora sí voy a darme una planchadita a este pelo. Ya lista para empezar con las grabaciones de los castings y el video de YouTube sobre los castings. Bueno, todavía me tengo que cambiar. Ahora tengo que grabar el casting, pero también grabarles a ustedes. Si quieren aprender cómo son los castings, vayan a ver mi último video. Ahora, en un día regular conmigo, después de haber grabado, obviamente primero me pongo ropa cómoda. Y si ese día sí grabé, ya sea castings, videos para YouTube o para TikTok, sigue editar. Entonces vamos a editar un rato. Para empezar a editar mis videos, prendo y desbloqueo mi laptop. Abro la aplicación de edición, importo los videos, selecciono los clips que me sirven y luego los voy pegando. Ya llevo un rato editando, ya está empezando a atardecer un poco. Miren, llevo todo esto. Pero ya me di un poquito de hambre, así que me serví un pequeño snack. Y no puede hacer falta la salsa, obviamente. Y un fun fact, es que me gusta venir al cuarto de mi hermano a editar. No sé por qué, siempre que estoy en Monterrey, edito todos mis videos en el cuarto de mi hermano. Pero bueno, seguiré editando y snackeando. Y amigos, he seguido editando, pero ya son las 7 y media y a las 8 y media tengo que estar en el cine. Porque me invitaron a una función de medios, eso significa que yo voy a ver la película antes de que se estrene. Y pues, creo que me tengo que arreglar un poquito. Así que, acompáñenme a arreglarme. Únicamente me voy a poner un poquito más de sombra y pues, obviamente me voy a cambiar. ¿Y qué opinas de mi outfit? Y por si me da frío, en ejecutiva. Los detalles. Un poquito de perfume. Ya llegué a la función de medios, ya estoy en la fila para comprar mi cena, un hot dog, compartir unos deliciosos nachos con mi mamá y obvio palomitas. Justo me acaban de avisar que me van a quitar el celular para ver la película, entonces ya no les voy a poder grabar nada más. Los veo después de la película. No manches, nos tocó pantalla en IMAX, va a estar súper cool. Ya extrañaba esto. Ya llegué del cine de haber visto la película. La verdad, como no estoy segura cuándo voy a sacar este video, no sé si les puedo decir si me gustó o no, entonces no voy a decir nada. Solamente vi una película. Y justamente ahorita que acabo de llegar a mi casa, acabo de ver que me llegó un paquete, entonces quiero ver qué es. Acompáñenme. Miren, esta es la caja y es para mí. Pero bueno chicos, ya no queda nada más interesante de mi día más que desmaquillarme, ponerme las pijamas e irme a dormir. Entonces hasta aquí les dejo este vlog, espero que les haya gustado y si fue así recuerda dejar tu like y de pasada suscribirte aquí abajo. Ya sabes que te quiero muchísimo, te veo hasta la próxima. Adiós.